Contesta el teléfono Contesta el teléfono Mi padre fuma Mi padre fuma Este es mi perro Este es mi perro Hoy es lunes Hoy es lunes Vuelve mañana Vuelve mañana Retúne de mí ¿Ella habla inglés? ¿Ella habla inglés? ¿Ella habla chino? ¿Ella habla chino? ¿Lávate la cara? Lávate la cara Ellas son muy hermosas Yo te rebel Ellas son muy hermosas Yo te rebel No me toques ahí No me toques ahí No me toques ahí Yo creo en ti Yo creo en ti Lee después de mí Lee después de mí Lee después de mí Repite después de mí Repite después de mí Repite después de mí Gracias de antemano Gracias de antemano por su ayuda. Te estoy esperando aquí. Te estoy esperando aquí. Me encanta esta foto. Me encanta esta foto. A Rod le gusta nadar en el verano. A Rod le gusta nadar en el verano. Esta es una hermosa flor. Esta es una hermosa flor. Me sentía hambre. Me sentía hambre. Me sentía hambre. Vamos a desayunar. 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 Come todo. Manje tout bagay. Come todo lo que encuentren. Manje tout bagay yo juen. Come todo lo que encuentren. Manje tout bagay yo juen. Ella lo ama mucho. Li remel en pil. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame la historia. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame la historia. Cuéntame la historia. Cuéntame la historia. ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Es que yo estaba ahí. ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci en pil. Muchas gracias. Gracias. Cuéntame la historia. T producción.